2021 es la continuación directa de nuestro anime favorito 2020. De eso no cabe duda alguna, por lo cual en este top histórico del canal hablaremos sobre algunos animes que nos dejaron las primeras dos temporadas en lo que va del año, ya que se rompió con nuestra tradición de no mencionar segundas temporadas, en los siguientes puestos se encontrarán segundas temporadas, valga la redundante redundancia, especialmente porque volví a mis estudios y dejé de lado algunos animes. Sin más, comencemos. Número 10. Uma Musume Preciderbi 2. Las chicas caballo volvieron y de la mejor manera posible. La segunda temporada de Uma Musume Preciderbi nos regaló personajes interesantes, momentos tiernos y un claro mensaje de perseverar por nuestros sueños, algo que su primera temporada logró a duras penas, solo que aquí se corrigieron todos los aspectos negativos de su antecesora. Número 9. Vistars 2. No satisfechos con las chicas caballo, también tenían que darnos la continuación de Vistars, pues en esta segunda parte veremos los problemas de Legoshi y su relación con Haru, a la par que se le encomienda encontrar al asesino de Tem, cosa que le traerá muchos problemas. Aunque se siente poco lograda, esta continuación nos brinda más que simples problemas amorosos. Número 8. Doctor Stone. Stone Wars. Luego de un año vertiginoso y horrible, al fin pudimos ver el regreso de Senku y el reino científico en la ansiada Stone Wars, donde de una vez y para siempre deciden enfrentarse al reino de su casa por el control del mundo de piedra. Es básicamente lo mismo que la primera temporada, solo que con más emoción y ciencia. Se le confirmó una tercera temporada, así que tendremos al reino científico para rato. Número 7. Urasekai Picnic. No fue de lo mejorcito de la temporada pasada, pero vaya que nos dio más de lo que uno podría esperar. Urasekai Picnic es un anime que mezcla el misterio, el terror, la fantasía y el yuri de manera increíble. Prácticamente cada episodio es una historia aparte, y aunque es poco probable una segunda temporada, no pierdes nada dándole chance a este simpático anime. Más bien, ganas buenos momentos. Número 6. Wonder Egg Priority. La gente pensaba que era un anime family friendly por su animación. Generaba depresión con cada episodio, dejaba más preguntas que respuestas, el final fue relativamente confuso, pero sin duda, Wonder Egg Priority fue una grata sorpresa. Injustamente infravalorada, pero así es el mundo del anime. Número 5. Ichiranaide Nagatoro-san. Es increíble que este anime apenas si vendiera DVD o Blu-ray en Japón, suponiendo que tiene comedia inteligente, una historia bien lograda, personajes simpáticos y una banda sonora envidiable en un anime escolar. Pero bueno, al menos Nagatoro-san tuvo un poco más de aprecio en Occidente. Veamos si le dan doblaje latino o no. Número 4. Joran, The Princess of Blood and Snow. Si les gusta el género steampunk, las historias de venganza y el jampón de principios del siglo XX, entonces les encantará Joran. Un anime que aún con altibajos tuvo gratos momentos en su historia y un simpático mensaje final. Nada mal para ser un anime original y de un estudio novato en el anime. Número 3. Shadows House. Si Wonder Egg Priority demoró en emitir su final, fue por este simpático anime que exigía mucho tiempo en su animación y elaboración de historia, ya que tuvo que cambiar algunas cosas del manga. Pero el resultado fue un anime interesante de inicio a fin y que por lo menos te entretiene y te deja con ganas de leer el manga. Número 2. Senton Haken Shimazu. Luego de un anime poco aceptado por la comunidad, no se esperaba mucho de este proyecto del creador de Konosuba. Cosa que Senton Haken Shimazu usó a su favor, brindando momentos con comedia típica de Konosuba, pero en el espacio. Y con personajes para nada olvidables. Por cierto, tiene doblaje. Plus. Eden Zero. El fairy tale en el espacio ocupa al podio extra del top debido a que, y aunque me costaba creerlo, su historia no dependía tanto del ecchi o fanservice que tanto afectaba a su antecesor, al menos en los arcos que están siendo adaptados. Todo gira en torno a la típica historia genérica de un protagonista, en este caso Shiki, que con sus amigos partirán a los confines del cosmos Sakura en busca de madre, la creadora del universo y bla bla bla. El camino no es sencillo y veremos lindas batallas, momentos genéricos y personajes inolvidables. Algo es algo. Número 1. Vivi. Florid a Song. Si tuviera que definir a este anime con una palabra, esta sería serendipia. Ir por algo y encontrar otra cosa. Vivi es un anime con mucha pasión, dedicación e interesantes mensajes filosóficos y hasta cierto punto humanistas. Una serie que no puede pasar desapercibida y de la cual espero un doblaje en el mediano plazo. Aún tengo esperanza. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Antes de culminar el video les mostraré aquellos animes que no entraron al top pero son igual de buenos o mínimamente entretenidos. Y estos son... Gracias. 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 Gracias.